¡Hola! ¡Somos mis pequeños actores! ¡Atención, Guayaquil! Llegó el momento que esperabas. Te queremos invitar al primer casting para que forme parte de mis pequeños actores. Así es, los requisitos son los siguientes. Tienes que tener entre 6 a 9 años. Tienes que enviarnos un video de máximo 1 minuto. Así nosotros podremos ver tu talento. Y puede ser baile, canto o actuación. Y recuerda que solo tienes hasta el 20 de mayo. Y tienes que enviar tu video a este correo. ¡Te esperamos! ¡Chao! ¿Quién hace bulla tan temprano? ¿Quién hace bulla? ¿Quién hace bulla? ¿Quién? ¿Quién? ¡Donday! ¡Ese es Arihuella! ¡Se compró un parlante nuevo y hace bulla con todos los chicos! ¿Se compró un parlante nuevo? ¡Sí! ¿Y qué se cree para ser bulla tan de mañana? ¡Todo el mundo está dormido! ¿Por qué hace bulla? ¿Por qué? Es que, ¿Donday? Nosotros ya no tenemos clases virtuales y estamos en la pasión. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que aguantaré todo eso? ¿Todas sus vacaciones? En vez que me levante un gallo me va a levantar esa Arihuella. Prefiero un Kikiriki a eso. Mira, escúchame algo. Esa bulla no me va a dejar dormir. Anda, ve y dile que la pague. No, pues, ¿Donday? Yo quiero seguir durmiendo. ¿Y qué crees? Yo no, yo no, yo no. Yo también. Mira, esta mujer. Quiero dormir y no puedo por esta bulla. Anda y dile. Ah, yo no voy a ir. ¿Tú sabes el sonido de esto? Ahí estamos hablando bien. ¡Pues, anda ahorita! ¡Ya voy! ¡Y te cambias de ropa! ¡Sanigüeya, me la vas a pagar! Hoy me levanté con ganas de una aventura. ¡Punto a los likes! ¡Punto de locura! ¡La, la, 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 la! ¡Llevamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, la, la! ¡Para vernos en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡Y dale like! ¡Vamos! Bueno chicos, saquen su paso para mí ¡Chicos! ¡Para la magacha! ¿Qué le corta la música? Bueno, ¿qué quiere? ¡Ay! ¡Volvió la paz! Yo sí dije, Magacha no me va a defraudar ¡Le cortó su música! Ahora sí voy a poder descansar y sin haberme levantado ¡Tontai! Te estaba esperando, tómate, ganaste tu dólar, gracias, gracias Pero, Tontai, tú... Yo sé, yo sé, a veces los chicos se ponen tercos y todo Pero ahora vamos a poder dormir, toma tu dólar ¡Y esa muya! Eso es lo que te quería decir ¡Pero no se la pagaste! ¡Tontai! Yo fui y la desconecté Y le dije que ya no hiciera muya, pero ellos no me hicieron caso ¡Que de verdad se pasa! ¡Dame mi dólar! ¡Dame mi dólar, vi! Esta vez vas a regresar, pero diferente ¿Qué? ¡Sí! ¡Acompáñame! Ahora va a ver ¡Volvió! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué no voy a hacer, Magacha! ¡Déjame encontrar nomás! ¡Ahí está! ¡Toma! Anda, destruyale ese aparato a Sarigüeya ¡Ay, Volvió! ¡Yo quiero seguir durmiendo! ¿Y que tu crees que yo no? Si yo no quisiera seguir durmiendo pues estuviera despierto Pero no, pues quiero seguir durmiendo Anda, destruyale esto, Sarigüeya Mira, se escucha tanta bulla Ay, yo no voy a ir Si esta vez no te doy uno Si no te doy ve Dos, dos Así sí Ok, anda Está bien Lo quiero derrotado, lo quiero desbaratado Con tal de dormir ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sarigüeya, te voy a romper ese parlante Ay, qué alivio Yo sí dije Esa magacha es pilas Bien trabajo, buen trabajo ¿Qué pasa? Tranquila Que sí te voy a pagar ¿Por qué piensas que nunca le voy a pagar a la gente? Yo soy buen pagador Tenga, aquí está todo doble Es que donde hay ¿Qué donde hay qué? No me digas Ay, sí, le desconecté y lo reactivaron Si para eso te mandé el martillo Y el armador ese Para que te lo dañes Lo destruya ¿Dónde hay? Es que ese parlante es indestructible ¿Indestructible? Sí ¿Por qué dice que es indestructible? Si el martillo Chuta, es duro El desarmador es para que lo partas, pues What the fuck, what the man Es el parlante es indestructible Este zarigüeya piensa que me va a ganar Piensa que me va a ganar Pues cerraré todas mis ventanas Me da permiso Por fin lo viste Don Day, esa era la solución Obvio, ¿por qué tú piensas que ese zarigüeya me va a ganar? Pues no Ya ni se escucha la olla Ahora sí Anda, ve Ponte la pijama y a dormir Y a descansar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos dólares ¿Apagaste la música de zarigüeya? No No hiciste bien tu trabajo, pues Anda, anda, descansa, descansa ¿Por qué se escucha la olla de zarigüeya? ¿Qué aliento? ¡SARIGUEYAAA! ¡SARIGUE! ¡SARIGUEYAA! 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 Si me saltáis, no es puta ¿Qué pasa? ¡Que no es puta! ¡Que no es puta! ¿Qué te saco, qué? ¡Que no es puta! ¡Eso mismo te estoy diciendo que no es puta! ¡Pero es por eso! ¡Espera! ¡Vamos con el momento de la música! ¿Coge por qué? Estamos tratando de dormir, ¿sí o qué que estamos tratando de dormir? Que tú no dejas dormir, ¡oy! Pero tú no te pagas de nuevo, lo estoy usando Chala, madre, que cuando uno se compra cosas nuevas, ¿quiere usarlo de una? Mira, ¿sabes qué, Saria? Dame una cosa ¿Cuánto te valió este parlante? ¿Cuánto te valió? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, yo soy chévere y necesito a uno como este ¿En serio? ¡Véndemelo! ¿Para qué le dices, por favor? Es para escuchar música, que me gusta la bulla, me encanta la bulla Vete, 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 vea, te doy 30 dólares, ve 30 dólares, ok Es doble, pepillo Dame, 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 dame 30 dólares, ahí vaciles, hijo Uy, 30 dólares, gracias, chévere Que la pasen súper bien, hijo ¡Woohoo! 30 dólares Obvio, pe, mi paz vale más, mamá ¿Y tú? ¡Sorpella! Venga, lo que se gaste es un dinero Silencio, silencio, silencio Más vale mi descanso, mi paz Que 30 dólares Ahora sí, a dormir Por fin Venga, cabrón Yo soy grupo Yo soy grupo Soy grupo Sim Cuality Is Esp hor Sub Llano Su Account reib 'll ¿Y qué vas a hacer con ese criterio a ver que te dieron daño? No sé, pero igual, me lo voy a gastar. Oye, Sarigüey, espera. Aquí está, Velo, compra. No. Sar. Sar, aquí hay mascotas, compra tu perro. No, un perro. No, después no tengo cómo cuidarlo. Sar. ¡Vogacias, ya sé qué comprar! ¿Qué vas a comprar? Solo soltamos la puerta. Gracias. ¡Más puya va a hacer! ¡Tonta y lo va a matar! ¡Chicos, regresamos con fuerza! ¡Eh! ¡Eh! ¡La, la, 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 la! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para vernos en YouTube! ¡Supriete primero! Bueno, chicos, comencemos con los pasos probidos. ¡Dale! ¡Porque hay guía de nuevo! ¡Porque hay guía de nuevo! Si se supone que le compre ese parlante a Sarigüeya Porque ya no haga huya, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? No, gacha, porque hay huya de nuevo Es que con la plata que tú le diste Sarigüeya se compró un parlante más grande What the fuck, what the fuck No hay nadie No hay nadie que le gane a ese muchachito ¡SARIGUEYAAA! ¡SARIGUEYAA!